Se llevó a cabo el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres liderados por el Secretario de Salud de Santander para tratar temas que tienen que ver con el aumento del brote del dengue en el departamento. En esta reunión se presentaron los avances del Plan de Contingencia para la Atención y Prevención de esta Enfermedad. Hacer un incremento en el Plan de Medios, se hizo una socialización de todos los indicadores que se manejan desde el dengue por municipio, el comportamiento en que está cada municipio en este momento, sin alerta, en brote 1, en brote 2, para que también a través de ellos se activen los respectivos comités municipales y entre todos hacer algunas acciones que tenemos que, ellos también desde el municipio, porque solamente desde salud no se puede, digamos, impactar de una forma en la reducción del brote o de la alerta que tenemos por dengue y se requiere que cada municipio también active estos comités con unas acciones específicas que a través de una circular se les van a hacer llegar para que lo hagan y vinculando todas las fuerzas en estos temas de atención inmediata. Según datos entregados por las autoridades, en Santander a la fecha se han registrado 16.300 casos de dengue, 12 personas han fallecido, 5 de estas muertes se han registrado en Florida Blanca. Más de 150 entidades hicieron presencia en el Consejo Departamental. Se hicieron las correspondientes recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud Departamental, se presentó un diagnóstico de afectaciones del departamento, lo que permite que tomemos un mayor interés para que tengamos en cuenta esos planes de contingencia que debemos articular tanto con la institucionalidad, tanto con los privados, tanto con las entidades educativas, para que podamos entre todos articular unas correspondientes acciones que nos permitan reducir esta afectación del dengue que tiene en este momento el departamento de Santander. Grandes conclusiones, seguiremos haciendo seguimiento desde sala de crisis departamental a los compromisos que se adquirieron el día de hoy con los consejos municipales de gestión del riesgo y por supuesto que se dejó ese ambiente de articulación, de acción unificada para que entre todos demos un paso adelante y podamos reducir esos índices de afectación del dengue en el departamento de Santander. Con esto, las autoridades departamentales unifican esfuerzos para contrarrestar el aumento de casos de dengue en Santander y así prevenir que más muertes se registren.